Jesús es nuestro Señor, es el Rey de fe, es el Señor de los señores, que vino a salvarnos y darnos un infinito amor. Noche de paz, noche de amor, como duermen del amor, que es de los santos que están en tu luz, brisa la extinción, marido y con Jesús, brisa la estrella de paz, brisa la estrella de paz. Noche de amor, noche de paz, Jesús nace en un portal, llena la tierra y la paz del Señor, brisa la estrella de paz, 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 noche de paz, noche de amor, brisa la estrella de paz, y ahora se escucha la voz del alma, dando al hombre al pobre Constantine, Dios no sofre de tu amor, Dios no sofre de tu amor.